La Universidad Autónoma Metropolitana presenta en el evento editorial más importante en Latinoamérica. Del 29 de noviembre al 7 de diciembre, asiste a nuestras más de 50 presentaciones de libros y revistas. Miguel Ángel Muñoz, escritor, poeta, historiador y crítico de arte. Este libro que vamos a presentar se llama Pinotepa Nacional, Mixtecos, Negros y Ticres y Triques de Gutiérrez Tibón. Es un estudio que Gutiérrez Tibón hizo sobre la historia de Pinotepa Nacional, un pueblo de la costa de Oaxaca. Y que de alguna manera yo creo que es una de las grandes aportaciones a la historiografía nacional. Y sobre todo me gusta a mí recalcar que es un libro de historia oral, que es un libro pionero igual que el de Luis González y González, Pueblo en Vilo. Que hacen de un pueblo la historia de toda una región. Y ahora la Universidad Autónoma Metropolitana en este 40 aniversario decidió celebrar a Gutiérrez Tibón a 15 años de su muerte. Primero con este volumen y con otro que está por salir que se llama God y Magoc. Y yo creo que es un justo reconocimiento y una revaloración a este hombre aunque nació en Italia pero que fue un enamorado de México. Para mí es un libro capital. No solo de la antropología, la historia, la lingüística. Porque Gutiérrez es de los primeros personajes extranjeros en principios del siglo XX en llegar a este pueblo Pinotepa. Que muchos se preguntan que vio en Pinotepa Nacional Gutiérrez para que le dedicara todo un ensayo. Que es un libro que se ha vuelto clásico a partir de hace muchos años. Y yo creo que no solo hay un punto importante que es que Pinotepa reúne la comunidad negra quizá más poblada o más densa si se puede decir así de nuestro país. Ahí en Pinotepa Nacional hay una enorme cantidad de negritud. Y no solo de negritud sino también fue una zona muy importante de comercio con Guerrero, con Veracruz, con distintas regiones. Pero sí fue un asentamiento primordial de la negritud y con Pinotepa Nacional Gutiérrez. De alguna manera este libro hace un primer estudio junto con lo de Beltrán sobre la negritud en México. Y por qué esa población tan densa ahí en la zona de Oaxaca. Y yo creo que la UAM, a iniciativa del maestro Bernardo Ruiz, se une a esta celebración de los 15 años de Gutiérrez. Y yo creo que de retomar uno de los libros que fue su primera publicación que publicó la UNAM en 1961. Volverlo a poner en circulación y ver que realmente este tipo de estudios, de investigaciones siguen siendo tan vigentes de aportación a la historia oral, a la antropología social, a la lingüística. Siguen siendo tan importantes hoy día y la UAM se une a este pequeño homenaje a rescatar la memoria de Gutiérrez Timón. Yo espero que se vuelva a poner en circulación Gutiérrez. Que de alguna manera sus libros, de los 40 libros que escribió, para mí siendo también objetivo habrá 10 que se han vuelto fundamentales. Es como todos los escritores, tenemos libros buenos, otros que no tanto y otros que quedan para siempre. Yo creo que Gutiérrez al menos tiene 5 o 6 libros fundamentales que han cambiado la historiografía de este país. Y yo creo que Pinotepa Nacional, volverlo a poner en la FIL de Guadalajara, en esta nueva edición, que es la tercera, yo creo que eso es lo importante. Volverlo a poner, volverlo a que la gente, los jóvenes de historiadores, antropólogos, lingüistas, lo vuelvan a retomar y bueno, en fin, el público en general. Los espero este viernes 5 de diciembre a las 17.30 en el Salón Antonio Alatorre a redescubrir y a la presentación de este libro Pinotepa Nacional de Gutiérrez Timón. La UAM, cuatro décadas de hacer cultura. ¡Suscríbete al canal!